¡Hola! Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marlene y esto es Hablemos del Planeta. Antes de iniciar con este vídeo yo quiero invitarlos a que se suscriban si aún no se han suscrito. Ya saben que suscribirse es totalmente gratis. El día de hoy estoy muy contenta porque me encuentro en el vivero de unos amigos, el cual sinceramente ya les di un recorrido y está muy lindo y pueden encontrar una gran variedad de plantas. En este vídeo nuestra amiga que en un momento se las voy a presentar nos va a compartir cada área de su vivero y también nos va a regalar algunos consejitos para que nosotros podamos cuidarlos. Usualmente venimos a un vivero y compramos alguna plantita y llegamos a nuestra casa y en 2-3 días ya se murió y a veces nos preguntamos qué pasó si en el vivero se veía tan linda. Es por eso que algo muy importante aquí es que nuestra amiga nos va a compartir varios tips para que nosotros las podamos cuidar en nuestro hogar. Así que yo quiero invitarlos a que vean este vídeo hasta el final y también invitarlos a que si ustedes llegan a ver alguna plantita que les guste o les llame muchísimo la atención, los vengan a visitar. Nuestra amiga nos va a dar todo el informe de en dónde se encuentran ubicados, cuál es su horario, así que sin más que decir vamos a iniciar con este vídeo. Y bueno amigos, nos encontramos en el vivero Kukila con nuestra amiga Lainis Ángel Martínez. Con nuestra amiga Lainis. Ella nos va a platicar un poquito de qué es lo que podemos encontrar aquí en su vivero y algo muy importante también es que está dividido en varias secciones. ¿En qué secciones está dividido tu vivero? Este, tenemos las plantas que son para áreas de sombra, también tenemos las plantas que son como cactus y suculentas, las plantas de bonsai y plantas ornamentales para sol. En este momento les vamos a presentar cada una de esas secciones. La verdad es que son plantas muy bonitas y lo principal de este vídeo es que si a ustedes les llega a interesar alguna plantita, pues obviamente no duden en venir para acá y aquí nuestra amiga los va a atender con muchísimo gusto. Y ahora sí amigos, les vamos a presentar cada una de esas plantitas. Tenemos diferentes tipos de cactus y suculentas. Les presentamos toda la variedad que podemos encontrar en el vivero. Tenemos suculentas de todo tipo. Y algo muy importante, el cuidado para las suculentas porque muchas personas y personalmente también como que nos atraen mucho las formas, pero ¿cómo cuidarlas? O ahora sí que un tip que tú digas, de esta manera puede que te sobreviva más tu suculenta en tu casa porque usualmente son las más bonitas, pero son las que más rápido se nos mueren cuando no las llevamos a nuestro hogar. El lugar recomendado es ponerlo en donde le dé la resolana y el riego cada 8 días o 10 días. No abundante agua porque se los pueden podrir. Ok, eso es algo muy importante. Cada 8, de 8 a 10 días las estemos regando, ¿no? Ajá. Igual un tip para que puedan ver si su suculenta se está muriendo por falta de agua. La suculenta cuando se pone su hoja arrugadita es cuando ya la planta le hace falta agua. Y también cuando vemos que nuestra suculenta se está poniendo muy amarilla, es para exceso de sol o porque la estamos sobrepasando de agua. Entonces es muy recomendable checarle, lo principal es en la tierra. Y también se recomienda tener el sustrato correcto, sobre todo para que la planta mantenga los nutrientes adecuados y se desarrolle bien. También les presento la zona de cactus. Podemos ver diferentes tipos de cactus. Todos estos cactus son los que florean. De hecho su floración es una o dos veces por año, pero igual las podemos encontrar en diferentes variedades. ¿Y para el cactus el riego es de...? El riego de cactus es una vez por la semana. También se le recomienda abundante sol. El sol es para que la planta se adecúe bien y crezca. ¡Wow! Les presento el área de sombra. Podemos encontrar diferentes tipos de plantas. Tenemos plantas de tanto como de flora o de hoja. Tenemos diferentes tipos de caladium. Tenemos los diferentes tipos de caladium. ¿Qué son estas? ¿Todas estas? Ok. Esta planta es para sombra interior. Le puede dar un rato el sol, pero leve, que no sea mucho directo el sol. También es recomendable ponerlo en un lugar que le dé oxígeno a la planta Algo muy bonito que encontramos aquí en el área de sombra también Son los helechos, porque veo que muchísimas personas en sus casitas tienen los helechos Aquí pueden encontrar helechos, teléfonos, anturios Hay una variedad inmensa de plantas en el área de sombra Y que la verdad a mí me gusta muchísimo porque creo que adornan muchísimo los corredores de las casas Y no requieren tantos cuidados Algo que les quiero compartir igual es que casi todas las plantas que son de sombra O la que pueden encontrar en esta área serían cada tercer día Así que si hay días que quizá olvidamos regarlas Pues sabemos que todavía tenemos otros dos días para poder regarlas en nuestro hogar Y casi siempre se mantengan bonitas y vivas Bueno, estamos en el área que es de plantas de sol En este momento le presento a la planta que se llama Mosaenda Es una planta que es en forma de un arbusto Su floración es constante Y son plantas que no necesitan mucho cuidado Lo recomendado es tenerlas en patios y que le dé el sol y el riego abundante Ah, ok Esta es una planta que se llama Bugambilla Los puedo mantener igual en sol directo Son para áreas exteriores El riego igual es abundante Y su fertilización es cada mes Ya sea con fertilizantes orgánicos o con químicos Igual tenemos lo que son las plantas de Vicarias Las manejamos en diferentes colores Acá puede encontrar las nuevas Vicarias Tatum Que son los colores rojas encendidas con el centro blanco Las moradas, las púrpuras y el color fuchsia con el centro negro Estamos con el área de los arbolitos bonsai Estos árboles los puede mantener en un espacio que dé el sol o la resolana Son adecuados bastante igual para la purificación del aire Y se los recomiendo mucho para que los tengan ustedes en mis casas Oigan amigos y antes de irnos también les quiero mostrar unos hermosos bonsais Que se nos estaban pasando mostrarles Y la verdad es que son una belleza total Y ahorita se los va a compartir mi amiga para que vean que trabajo tan bello Les presento una de nuestras bellezas Es este, es un bonsai con 15 años ya de trabajo y cuidado De hecho, si lleva su tiempo para mantenerlas así Pero es una belleza tenerlas en casa Y yo les recomiendo llevarse una planta de budamilia Para irla formando y tener esa belleza Nos encontramos sobre la carretera federal Villahermosa Frontera Para los que nos quieran visitar Contamos con diferentes tipos, variedades de plantas para su hogar El horario de este vivero es de 9 de la mañana a 7 de la tarde Trabajamos de lunes a domingo Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy La verdad es que yo espero les haya gustado muchísimo Le quiero agradecer a nuestra amiga por compartirnos su hermoso vivero Y ya saben que si alguna plantita les gustó Los invito a que se den una vuelta por este vivero La verdad es que van a encontrar una gran variedad de plantas Y sobre todo, como ya les dije hace ratito A un precio súper accesible ¿Algo que quieras decir? ¿No los quieres invitar a que vengan y visiten tu vivero? Pues yo los invito a que adopten una planta Tenemos ese beneficio de cuidar y ayudar a nuestro planeta Cuidemos el medio ambiente y nos quede un futuro mejor Igual es de invitarlos a que regalen plantas ¿Verdad? Como que es un detalle muy bonito el regalar una planta Estamos quizá acostumbrados a regalar un ramo de flores Pero al fin y al cabo termina muriéndose Y creo que es una mejor opción poder regalar una plantita Que sepamos le guste a la persona Y le va a durar obviamente muchísimo más tiempo Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy La verdad es que yo espero les haya gustado muchísimo Ya saben que si es así Yo los invito a que se suscriban y me regalen un like Para que así poco a poquito seamos más personitas Las que hablemos del planeta Cuídense muchísimo Cuiden a su familia Cuiden a su planeta Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video Y adiós 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 Adiós